Ismael Pinzón y Rafael Alberto Serrano Sé que tienes en tu juventud llena de gloria Sé que guardas frescura del cielo y de montaña He venido a tu casa otra vez a pedirte con el corazón Que me dejes vivir junto a ti Sé que escondes hace mucho tiempo mi esperanza Sé que tienes el pecho cargado de cabeles Ven y siente lo mismo por mí Que conmigo puedas esperar Que terminen mis penas por mí Mujer, si tú ves que me cuesta soñar Si tú ves que mi mundo es tan gris Por favor espérame Mujer, cuando sientas que voy a caer En la angustia y desesperación Por favor espérame Canta mi alma, canta el mundo, sus pesares Hoy busco mi redención en otras tierras Se alimenta el corazón de sentimientos Ven y lléname de miel antes que muera Y espérame al final Espérame mi amor Que de la oscuridad salga mi sol Y espérame al final Espérame mi amor Que de la oscuridad salga mi sol Edgar Zabaleta Edgar Zabaleta y Freddy Ramos Mis amigos Marina Troya y el doctor Rubén Laza Con cariño Sé que has sido princesa del cuento más bonito Si has tenido una vida tranquila hasta este hombre No me inspiras, no trates de huir Cuando acaba este túnel sin luz Quiero verte sonriente y feliz Sé que dicen que no busco nada Que es un juego Que mereces alguien que te quiera y te respete Fugitivo del mundo yo fui Me cerraron las puertas yo sé Pero quiero reír y es por ti Mujer Poco a poco llega el manantial A mojarte de pura ilusión Por favor espérame Mujer Mi promesa la voy a cumplir Y adorarte y ser libre ni el mar Por favor espérame Canta mi alma Canta mi alma Canta al mundo Sus pesares Hoy busco mi redención En otras tierras Se alimenta el corazón De sentimientos Ven y lléname de miel Antes que muera Y espérame Y espérame al final Espérame mi amor Que de la oscuridad Salga mi sol Y espérame al final Espérame mi amor Que de la oscuridad Salga mi sol Y espérame al final Y espérame mi amor